Aunque el COVID-19 se ha convertido ya en una enfermedad endémica, en las últimas semanas autoridades de salud reportaron un incremento de entre el 80 y 100% de casos en Bolivia, casi 4.000 personas en todo el país y dos decesos. Estamos todavía nosotros manteniendo una alerta epidemiológica porque van a ser brotes que se van a ir presentando en el transcurso de la gestión 2024. Creemos que en unas dos o tres semanas vamos a tener un pico de este brote y después irá descendiendo. También se confirmó en la región de Santa Cruz un caso de la subvariante JN1 que la Organización Mundial de la Salud ha definido como de interés mundial debido a su rápida expansión especialmente en Estados Unidos. Ya que han vuelto los casos, nuevamente hay que cuidarse más que todo por la familia, por los niños, por los adultos mayores, concientizar a la población para que siga usando el barbijo nuevamente. Aunque se considera que hay un comportamiento normal del COVID, autoridades recomiendan seguir con las medidas de bioseguridad y acudir regularmente a la vacunación. Hasta el momento que yo he estado se ha hecho unos 150 más o menos. En agosto de 2023 Bolivia declaró el final de la emergencia sanitaria por coronavirus y desde 2021 cuando comenzó la vacunación se aplicaron más de 16 millones de dosis en una población vacunable de más de 10 millones. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomer Automotores.